El día viernes por la mañana nos noticiamos que una docente había sentido una especie de dolor a gas por lo que se le da intervención a Camusi y de manera preventiva retira el medidor y deja unas sugerencias para un gasista matriculado. El consejo obviamente, tenemos el gasista matriculado que se apersonó a la escuela, tomó nota de estas sugerencias que dejaba Camusi y se puso a trabajar teniendo en cuenta que hay que hacer un trabajo muy extenso. Entre las cosas que hizo fue una prueba de hermeticidad para ver si existía pérdida en la cañería que afortunadamente no dio que había pérdida en ese sentido. Y bueno, sí ahora hay que hacer calefactor por calefactor y mirar todo el tema de Canillas. Más que nada, él estuvo todo el fin de semana trabajando y no encontró nada, pero bueno, como son sugerencias que nos han dejado hay que hacerla. Para que nuevamente después vuelva una inspección y vuelvan a poner el medidor. ¿Hay que revisar cuántos calefactores? En realidad son 12 salones más las dependencias. Hay salones que tienen dos, pero bueno, es bastante amplio porque también tienen un termo, tienen cocina, bueno, todo y cada uno con las llaves de paso. Todas esas cosas es lo que el gasista matriculado está haciendo, obviamente que es el idóneo en el tema y porque obviamente se sugirió eso. Y una vez que todo esté ok, tiene que volver Camusia a hacer una inspección y recorrer junto con el gasista para ver si está todo en orden para que vuelva el medidor. Lunes no hubo clases, martes, ¿cómo sigue la semana? Martes, después de las 5 de la tarde, confirmaron oficialmente a través de la inspección que no va a haber clases porque en realidad el tema no es la fuga, sino que no hay calefacción. Entonces, bueno, obviamente en estas épocas son muy frías y mañana aparte hay que, desde temprano, si podemos que la empresa sea persona, sea la escuela, y hacer la recorrida o cuando el gasista así lo diga, hay que recorrer cada una de las dependencias y hay que comprobar que esto sea así y bueno, para seguridad de todo lo que concurre en esa escuela.